Allí donde la noche toca la mañana Allí donde el misterio nace en la distancia Allí donde los ojos miden la belleza Allí yo quiero estar para orar Allí donde el silencio y el de la quebrada Allí donde los grillos cantan serenada Allí donde los vientos ruge la manada Allí yo quiero estar para orar Yo quiero estar con Dios, sentirlo cara a cara El Dios no cuenta nada, el tiempo y la distancia Estando frente a Dios ya nada vale nada Por eso quiero no, por eso quiero no Por eso quiero no, por eso quiero no Allí donde los ojos cuidan la montaña Allí donde el rocío baña las auroras Allí yo quiero estar para orar Allí donde cruzar me mojan manantiales Allí donde las rocas rompen los oleajes En medio del sonido quieto del silencio Allí yo quiero estar para orar Yo quiero estar con Dios, sentirlo cara a cara El Dios no cuenta nada, el tiempo y la distancia Estando frente a Dios ya nada vale nada Por eso quiero no, por eso quiero no Y adorar Adorar Adorar